En primer lugar, un saludo muy especial a la señora vicepresidenta de la República y a la doctora Juanita López Patrón, que anda por aquí también. A Alejandra Botero, Barco, directora del Departamento Nacional de Planación, gracias por invitarnos a este pacto, algo importante para nosotros como ente de control. A Beatriz Elena Londoño Patiño, secretaria de Transparencia. A los señores ministros, consejeros y funcionarios del gobierno nacional que se encuentran aquí presentes. A la Federación de Departamentos, a la Federación de Municipios y a la Asociación de Ciudades Capitales. A los señores gobernadores, alcaldes y servidores que también asisten a este evento. A las múltiples organizaciones de cooperación que luchan a favor de la transparencia en el país, como son Transparencia por Colombia y el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, PNUD. A las bancas multilaterales, como son el Banco de Desarrollo de América Latina, el Banco Interamericano de Desarrollo, Ignacio, un saludo especial, y el Banco Mundial. Ciudadanas y ciudadanos que se encuentran conectados en los diferentes canales virtuales, un saludo también para todos ustedes, muy especial. En el mundo occidental, se ha consolidado un consenso frente a la importancia de modernizar el Estado para fortalecer las democracias e impulsar lo que llamamos todos el desarrollo sostenible. Es cierto que desde hace varias décadas, el paradigma del Estado moderno que se afianzó en los siglos XIX y XX ha sido objeto de múltiples reflexiones que llaman hoy, en este siglo XXI, a su transformación. Ese cambio se sugiere para atender a las necesidades de las sociedades contemporáneas y para responder a las nuevas dinámicas de la economía de mercado y del mundo globalizado. Uno de los componentes que hemos tenido en cuenta se ha centrado siempre en lo que se ha denominado el concepto de buena gobernanza o de buen gobierno. Y esa idea de buena gobernanza o de buen gobierno generalmente está ligada a las capacidades de liderazgo, a las capacidades de gerencia pública que se refieren para llevar a buen término las políticas y las decisiones de Estado. La buena gobernanza necesariamente exige un compromiso con la transparencia, obligatoriamente, y un compromiso con la transparencia más que todo y especialmente por parte de las instituciones públicas y además en todos los actores que de una u otra forma interactúan con el sector público. La transparencia no es sólo el mecanismo idóneo para cerrar las brechas existentes entre el Estado y la ciudadanía, sino que también puede y debe entenderse como una de las más eficaces herramientas de lucha contra la corrupción. Esta, la corrupción, se ha presentado como un flagelo común, no sólo en Colombia, en muchísimos estados del mundo y se ha constituido en una amenaza constante para la estabilidad de las democracias y para el desarrollo de las sociedades. Es claro que nuestro país no ha sido ajeno a ese movimiento transformador de modernización del Estado y de lucha permanente y persistente contra la democracia. Lamentablemente, nuestro Estado también ha tenido que enfrentar ese desastroso fenómeno y también ha tenido que luchar permanentemente a través de todas sus instituciones frente a ese complejo obstáculo como es la corrupción, que además afecta las igualdades, ataca las desigualdades y la pobreza en nuestro país. El evento de hoy está ligado, muy ligado, a este movimiento transformador del Estado y, por supuesto, es una demostración del compromiso que todos tenemos desde las entidades públicas para prevenir y para enfrentar la corrupción. Firmar un pacto por la transparencia para regalías es uno de esos pasos necesarios para avanzar sobre la senda de la buena gobernanza y de las transformaciones de Estados que estamos requiriendo y mucho más para seguir esta lucha perenne contra la corrupción. Desde la Procuraduría General de la Nación celebramos, de verdad, Alejandra, celebramos esta suscripción del Pacto para Prevenir la Corrupción en la ejecución de los recursos del Sistema General de Regalías. El enfoque de este pacto en la prevención está enteramente ligado a la postura que desde el ente de control estamos manejando. Desde el primer día que me posesioné como Procuradora General de la Nación he insistido en que no vale la pena muchas sanciones que van a ser decisiones judiciales administrativas, disciplinarias, colgadas en una pared, sino que es mucho más importante ejercer la prevención, prevención siempre, para evitar llegar a la corrupción, lo cual implica tener claro cuáles son las causas exógenas que originan este flagelo. Nosotros, como Procuraduría General de la Nación, también confiamos plenamente en que el camino de la prevención es la mejor alternativa en la lucha contra la corrupción. En esa medida, creemos como entidad pública autónoma e independiente de control en nuestro país que el enfoque preventivo para evitar cualquier irregularidad dentro del sistema de regalías es una decisión de buena gobernanza. Es una decisión de buena gerencia. El compromiso del Departamento Nacional de Planeación, la Vicepresidencia de la República y la Secretaría de Transparencia contra la corrupción y en ejercicio de funciones de prevenir la corrupción, no solo denota a nuestra mirada, a nuestro entender, una correcta gerencia pública, sino que es además una garantía de sostenibilidad para que se impulsen estrategias y políticas públicas contra la corrupción y en contra de la transparencia a corto, mediano y largo plazo. Creo también que es digno de resaltar la participación de quienes han promovido la política pública de transparencia, acceso a la información y lucha contra la corrupción en Colombia en el marco de la Convención de Naciones Unidas contra la Corrupción y la Convención Interamericana de Lucha contra la Corrupción de la Organización de Estados Americanos. Pero más allá de las partes involucradas, debo hoy exaltar el hecho de que los compromisos adquiridos confirman el objetivo noble de proteger los recursos del Estado, de facilitar la abeduría ciudadana y de simplificar la vigilancia administrativa. Hoy, como Procuradora, debo reconocer el interés de los firmantes en implementar mecanismos para la denuncia segura por mejorar la divulgación de la información pública y mecanismos para buscar la identificación de riesgos de corrupción en la administración de los recursos de regalías. Es importante también resaltar que en este pacto se está proyectando un importante esfuerzo por fortalecer los aspectos técnicos, introducción de tecnología, y mejorar los sistemas de información sobre los que se desarrolla la toma de decisiones en el ámbito público. Ese fortalecimiento técnico va de la mano de una coordinación interinstitucional y lo más importante, de una colaboración armónica en concordancia con las mismas órdenes y disposiciones de carácter constitucional. Esa colaboración armónica, además, se proyecta explícitamente para lograr un trabajo conjunto con la Contraloría General de la Nación y con la Procuraduría General de la Nación. El hablar de sistemas de información interoperables y de simplificar el acceso a la información por parte de los entes de control es una correcta decisión para que no haya lugar a hechos de corrupción y para dar sostenibilidad a las medidas de vigilancia preventiva. Ya para cerrar, debo decirles que valoro con optimismo la suscripción de este Pacto de Transparencia. Los objetivos de esta iniciativa no solo contribuirán eficazmente a avanzar en la accesibilidad de la información, sino que a su vez maximiza las oportunidades de coordinación entre las entidades y entes de control que hacemos parte del sistema de seguimiento, evaluación y control del sistema general de regalías. La Procuraduría General de la Nación permanecerá atenta al cumplimiento de todos esos instrumentos desde su función de vigilancia preventiva, pues su efectividad va a conllevar a que se alcancen los fines de la función pública y hacer visible la prevalencia del interés general al dotar de herramientas que mejoren la participación y el control ciudadano sobre la destinación de recursos tan valiosos como son los provenientes del sistema general de las regalías. Solo me resta decirles que felicito la suscripción de este Pacto y que estaremos al lado de ustedes acompañando a que se utilicen todas las herramientas que sean necesarias bajo un mismo fin. Transparencia y lucha contra la corrupción a través de la herramienta eficaz que es la tecnología y la prevención. Muchísimas gracias. Gracias.